Y Mari Silva, si bien está a 15 días de alumbrar a su tercer hijo, ella va a seguir denunciando y contando su verdad. Esta noche está con nosotros. La habíamos entrevistado cuando todavía no quería revelar su identidad y lo entendíamos perfectamente. Sin embargo, nos alcanzó ciertos documentos que nos permitieron también ingresar a esta historia y poder hacer nuestra investigación, como lo han hecho otros programas también. De hecho, hace poco estuvo en Punto Final con Mónica Delta. Mari Silva está con nosotros esta noche. Gracias por venir. Hola, Juliana. Buenas noches. ¿Tú sigues trabajando para el congresista Edgar Tello en la comisión? Hasta el día de hoy sigo trabajando ahí en la comisión, a pesar de que con todas las denuncias que tengo, con amenazas que tengo dentro y fuera de la oficina, sigo ahí. Tú contabas hace poco que estando embarazada, además, no te dejan ir al baño, que ni siquiera te dejan almorzar. ¿Esta situación continúa? Sí, así es. Casualmente le pasé también a tu equipo de producción algunos videos, hasta algunas evidencias que tuve que grabar, algo que no es mi costumbre, porque con tantos años en el Congreso nunca he pasado por una situación así, en donde efectivamente se me restringió ir a los servicios, se aperturó un cuaderno que, oh, sorpresa, hace unos días ha desaparecido ese cuaderno. Después de que llegó la inspectora de Zunafil, se desapareció el cuaderno de desplazamiento. ¿Y cuando te lo cruzas? Porque evidentemente trabajas con él. ¿Qué te dice? No, es que en realidad él solamente entra y sale de la comisión, que es una vez a la semana, dos veces a la comisión. Claro, pero igual, de todas maneras, hay un saludo, me imagino, genérico a todos los trabajadores. No, 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 de ninguna manera. Es más, en alguna oportunidad ha habido reunión, a puerta cerrada en su despacho y yo afuera, ¿no? ¿Y por qué no te cambian? Si eres una trabajadora fija del Parlamento, razón por la cual no te espectoran. No, no, no soy una trabajadora fija. Ah, ¿no eres una trabajadora fija? De eso él se agarra y también parte del área de recursos humanos, que porque soy una persona de confianza, aparentemente no tengo derechos. Y además no te pueden sacar ahora por tu estado, ¿no? No deberían, pero sin embargo lo hicieron. Y es algo que, como te digo, hasta los cómicos ambulantes, porque me han pasado videos, lo han entendido así, de que a mí me cesaron para después de emigrarme de una plaza de asesor a auxiliar, cinco días después, pero lo que el Congreso jamás debió permitir es ese corte o ese pase, ¿no? Todo empieza cuando tú cuentas que él se acerca a ti luego de haber recibido un bono de 9.900 soles, al igual que otros trabajadores, y le dice, ayúdame para comprar un proyector, un proyector de 1.600, ¿verdad? No, de 4.000. 4.600. Tu respuesta fue no congresista. Allí la relación se empieza, digamos, a poner tensa. Yo creo que fue la gota que derramó el vaso, porque ya anteriormente han habido otros hechos en los cuales tampoco he accedido, como es en un inicio el tema del 5%, después las compras de pasajes. Vamos parte por parte para que la gente además nos vaya entendiendo, porque aquí nosotros tenemos efectivamente algunos chats, conversaciones, pero es importante que tú, que formas parte de esta comisión, me imagino que ya te deben haber sacado también del chat. No, todavía, pero han creado otro. Han creado otro en paralelo. Bueno, sí, para no serlo tan escandaloso, pero... Es que ahora sí se están cuidando. Sí, sí. Demasiado. Porque saben que, evidentemente, tú estás dispuesta a todo con tal de que se castigue lo que consiguieras, que es un atropello, evidentemente, a los derechos de los trabajadores. Y de eso se tiene que encargar no solamente el Ministerio Público y la Comisión de Ética, sino ustedes, en mantenerse rígidos y fuertes en esta denuncia. Pero, ¿cómo, Juliana? Pero la Comisión de Ética está limpiando a todos. Sí, pues, la Comisión de Ética no está avanzando como corresponde, pero lo que más preocupa es la permisibilidad del Congreso. ¿Qué protección tengo yo aún estando en mi gestación que no me ponen a buen recaudo? Yo te pregunto, Juliana, ¿otros compañeros que quisieran hacer la denuncia estando trabajando con los congresistas, ¿lo van a hacer? Si vence a una mujer como yo que estoy a punto de dar a luz, no hay ningún tipo de reparo. No hay ningún tipo de reparo.